¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Familia, el día de hoy tenemos un video que me habían pedido bastante en los comentarios. Cuando visitamos a Custom México me dijeron, Charlie, ¿cuándo vas a aventarte un Custom? Cuando hicimos el video con Juan Fer me dijeron, Charlie, ¿cuándo vas a hacerte un Custom? Cuando fuimos con Praxeris, cuando fuimos con AERAM, con todos los customizadores que hemos hecho me han pedido bastante hacer un Custom. Y el día de hoy vamos a empezar con las partes básicas para poder empezar en el mundo del Custom y poder hacer diferentes técnicas conforme vayamos avanzando. Pero antes de continuar el video te invito a seguirme en mis redes sociales, arroba charly.wills, donde quiera que me busques. Facebook, Instagram y TikTok. También te invito a suscribirte activando la campanita de las notificaciones y vele pegando ese poderoso me gusta que tanto nos sirve a nosotros los creadores de contenido. Pues vámonos rápidos tendidos para que esto se ponga muy muy bueno. El día de hoy vamos a ocupar herramientas básicas pero muy poderosas. Así que si eres menor de edad y necesitas supervisión de un adulto, por favor no lo dudes y pide ayuda a tus papás para que generes este tipo de prácticas. Las herramientas a utilizar el día de hoy van a ser un taladro. El taladro puede ser de cualquier marca, no hay una marca en especial. Incluso si no tienes taladro después estaremos haciendo algunas técnicas con las cuales puedes cambiar llantas de goma sin utilizar un taladro. También vamos a utilizar unas brocas 45 milímetros y 40 milímetros se van a estar utilizando el día de hoy. Lo más importante, las llantas de goma. Estas llantas que vamos a usar son de la marca Summit Wheels y un dato interesante, son los segundos importadores más importantes. Los primeros son Hot Wheels y después están ellos. Eso es un dato muy interesante. Y por último vamos a estar utilizando este Nissan GT-R Liberty World que la verdad es uno de los últimos castings que Hot Wheels lanzó al mercado. Y sobre todo es un casting nuevo, First Edition, New Model para la línea de los japoneses. Entonces este Liberty World la verdad es que está increíble. Y miren, ya le tenemos que hacer un cambio de gomas porque sinceramente ya me lo estoy imaginando cómo va a quedar. Pues no se diga más familia, vamos a pegarle ese cambio de llantas de goma. Así que acompáñenme a la mesa. Vamos a revisar el casting. Miren este GT-R Liberty World como les comento. En este caso yo les recomiendo bastante que revisen siempre la base ya que es ahí donde vamos a estar trabajando. Hay algunos casting que tienen lo que es remache como que son los Hot Wheels, pero también hay algunos que tienen lo que son tornillos. Y si tienen tornillos se facilitan la vida como no tienen ni idea. En este caso nos toca trabajar con remaches y pues ahorita los vamos a estar taladrando. En este caso yo voy a utilizar lo que es un trapo. ¿Por qué lo voy a utilizar? Porque tengo que hacer presión sobre el casting. Entonces si lo hago base con base, que sería la parte de la madera, posiblemente se raye. Y pues lo más recomendable es que lo hagamos sobre un trapo. Ya que tenemos que aplicar fuerza como lo van a estar viendo enseguida. Ojo chavos, aquí bien importante que le den primero despacito. Ahí la fuerza que se utiliza. Honestamente no pensé que pasara eso. Discúlpenme por favor. Es muy importante que lo hagan con supervisión de un adulto. Estas prácticas de verdad. Les comento, es mi primer cambio de llantas. No soy un experto. Obviamente hay prueba y error. No esperé que me pasara eso. Afortunadamente miren todo bien. Tengo mis cinco dedos y no estoy lastimado. Pero ojo chavos, ustedes de verdad. Si lo van a hacer con supervisión de un adulto. O vean tutoriales que de verdad funcionen bastante bien. Este va a ser uno muy bueno, pero no contemplaba eso. Entonces, de modo, son viajes del oficio. Es parte del procedimiento. Pero bueno, no pasa nada. Hay que seguir intentándolo. Vamos a darle. Les tengo que decir que ya me fui chueco. ¿Ya vieron? Ya hice dobles hoyos acá y dobles hoyos acá. No pasa nada. Prácticamente es parte de lo que es el aprendizaje. Ahorita vamos a tratar de remediarlo. Hacerlo lo más derecho que se pueda. Para poder hacer la perforación de lo que es el remache. Miren, la verdad es que me fui súper chueco. Aquí podemos observar. Tenemos dos hoyos por acá. Chéquense. Y tenemos un hoyo por aquí. Les voy a explicar un poquito qué fue lo que pasó o qué me pasó a mí. Por estar viendo la cámara, no me percaté lo que estaba haciendo directamente entre el taladro y lo que es el casting. Por eso es que me fui chueco, la verdad. Pero ustedes cuando lo intenten en casa, siempre ponganle atención desde que comienzan en el orificio de lo que es el remache. Para que no les pueda pasar lo que le pasó a mí. Bueno, pero miren, esto es meramente por una prueba. Ahorita ya se puede separar aquí lo que es el casting. Vamos a irlo separando poco a poquito. Lo vamos a separar de lo que es la parte de enfrente para que salga bien. Y lo que tienen que hacer es un poquito de fuerza. Y pues como pueden ver aquí ya se volaron lo que son los remaches. ¿Ya vieron? Poquito mal, pero miren, ya salieron. Y aquí podemos ver todo lo que tiene el casting, miren. ¿Ya vieron? Si en algún momento piensan hacerles detalles, pues estaría cool para que detallen este Liberty World. Y así quedaría. Y ya tenemos nuestra base. Ojo, aquí algo bien importante es que tiene tres seguritos, como los que pueden ver aquí. Estos seguritos son muy fáciles de botar las llantas de aquí, miren. Únicamente levántenlas. Vamos a levantarlas para que puedan verlo. Para que puedan observar. Hoy no recuerdo que estuvieran tan duras. Ahí está, miren. Un poquito de fuerza nada más. Y empezamos a cambiar las llantas de forma. O sea, bien, ahí está la base. Para que la puedan ver. Y aquí tenemos nuestras llantas. Vamos a colocarlas. Es muy fácil. La verdad es que únicamente la tienen que poner ahí donde estaba el orificio, donde sacaron las otras. Ahí está. ¿Ya vieron? Con sus nuevos zapatitos, como dijeran ustedes. Y le ponemos la de la parte de atrás. Vamos a ponérselas. Vamos a colocar. Oh, no te pases. ¿Qué creen? Creo que le quedan chicas. No puede ser. No puede ser. Le quedan chicas a lo que es la parte de atrás. Y hay que hacer alguna modificación aquí. A ver, déjenme pensar a ver qué vamos a hacer. Ya analicé lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar este eje. Le vamos a volar la cabeza al eje. Y le vamos a proceder a quitar estas llantas. Las llantas de plástico que tenía. Para poder meter estas llantas de goma. También vamos a cortar aquí. Y vamos a sellar con cola loca la parte de la cabeza del eje. Para que quede, entre comillas, pues idéntico a como estaba. Entonces vamos por unas pinzas para poder hacer este procedimiento. Miren, como que me encontré, tengo un mini Bremel que en alguna ocasión me compré. No es Bremel como tal, se llama Drill Master. Pero esto me va a ayudar bastante a quitar la parte de lo que es la cabeza del eje. Listo amigos, pues vamos a ver cómo quedó. Ya supuestamente, yo supuestamente ya le quité todo lo que es la cabeza. Y vamos a ver. Miren, aquí ya puede salir sin ningún problema. Y pues ya se le voló lo que es la cabeza de lo que es el eje. Ahorita vamos a quitarle a esta, a lo que es la de llantas de goma. Y procedemos a ponérsela. Yo también quedo este, ya sin la cabeza de lo que es el eje. Y ya la sacamos fácilmente. Miren, ahí está. Vamos a sacar. En esta tenemos que sacar las dos. Y sobre lo que trabajamos es esta. Y tenemos que sacar también las dos llantas. Si se preguntan qué es lo que vamos a hacer. Ahorita vamos a ponerle un poquito de cola loca. Una gota ligeramente. Para que pueda sellar bien. Y no se salga la llanta. Este tip me lo dio mi buen amigo Juanfer. Pues la verdad es que el cerrifa un buen. Y para los que no lo conocen. Los invito a conocer. Les voy a estar dejando un videito acá arriba. Que hicimos sobre custom. Que la verdad está muy interesante. Déjenme le pongo la gotita de cola loca. Y continuamos. Vamos a aplicarle ligeramente una gotita. De lo que es cola loca. Y vamos a dejar que seque. Para que no tengamos ningún inconveniente. Al momento de poner la llanta. Vamos a dejar que seque. Obviamente la llanta ya va a quedar adherida. A lo que es el eje. Por ende. Pues ya no lo vamos a poder quitar el eje. Pero si va a seguir rodando. Sin ningún inconveniente. Listo. Ya secó. Ahora si hay que proceder a ponérsela. Y miren. La verdad es que aquí ya con cuerda. Sin ningún problema. Lo que es el eje. Hace un rato teníamos lo que era el problema. De que no entraba. Y aquí ya va a entrar. Sin ningún inconveniente. Listo. Ya quedó. Un poquito de fuerza. Pero con cuidado. Como esta tiene cola loca. Pues no hay que arriesgarnos. A que se nos vaya a caer la llanta. ¿Verdad? Ponemos lo que son. La parte de los asientos. O de los interiores. Vamos a ponerlos. Miren. Que bonita está. Y vamos a poner todo lo que es. La parte del body. La parte del chasis. Uy. Aquí nos faltan sus. Sus cristales. ¿Qué pasa ahí? Pues ¿Qué pasó por Iztapalapa? ¿Me lo destartalaron? ¿O qué onda? Miren. Ahí está. Vamos a ponerlo. Bien cool. Que quede muy bonito. Procedemos a cerrar lo que es el casting. Ahí está. En este caso. Por ejemplo. Un tip que me dio mi amigo Juan. Que aquí también lo podemos sellar. Con una gotita de cola loca. Vamos a ponerle su gotita de cola loca. Ahí está. Y acá le ponemos también su gotita de cola loca. En este caso se la tengo que poner. Porque desafortunadamente. Pues yo hice un desastre aquí en lo que fueron los remaches. Y la parte del plástico. Pero. Ustedes pueden ponerlo con tornillo. Después. Que vuelva a hacer un video. De una técnica 100% confiable. Para cambiar las llantas de goma. Se lo estaré enseñando. Y miren nada más. Cómo se ve este Liberty World. Con su respectivo cambio de goma. Su cambio de zapatos. Como lo dirán ustedes. O su cambicito de llantas de goma. Se ven muy bonitos. De verdad. Dan otra impresión totalmente diferente. Y aquí lo importante. Es que le están poniendo a ustedes. Unas llantas a su gusto. Y miren. Ruedas sin ningún inconveniente. Sin ninguna complicación. Amigos. Así es como hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Y sobre todo que les haya servido. Les platico un poquito. Este experimento. Fue porque ya me lo habían pedido mucho. Y sinceramente. También yo tenía muchas ganas. De hacer un cambio de llantas de goma. Desafortunadamente. No salió como yo lo esperaba. Pero afortunadamente. Todo bien. Estamos completos. No pasó a mayores. Y eso es muy importante. Siempre les digo a ustedes. Que antes de hacer cualquier cosa. Si eres menor de edad. Hazlo en supervisión de un adulto. Eso de verdad. Es oro. Y te va a ayudar bastante. A no cometer errores. Como los cometimos ahorita. También te quiero dar un consejo. Si vas a hacer este tipo de. Prácticas. O cualquier modificación. En un auto. Siempre investiga. Ve tutoriales. Y pregúntale a gente. Que ya lo haya hecho. Como mínimo. Una vez. Ellos te pueden dar buenos consejos. Y sobre todo. Te pueden dar buenos tips. ¿Sale? Por mi parte. Ha sido todo. Si te gustaría ver más videos de esto. Demuéstralo con un like. Con un comentario. Y échanos la buena vibra. Para poder hacer un segundo cambio de llantas de goma. En tiempo y forma. Y sin ningún error. Hacer algunas modificaciones. Cambios de pintura. Hacer tal vez unos body kit. Algunos alerones. O que cosas podemos hacer muchísimas en un casting. Déjamelo en los comentarios. Si quieres que sigamos con estos videos. Por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Carlos. Nos vemos en un próximo video. Adiós.